Como cada miércoles, la periodista y escritora Pilar Eire ha visitado la televisión pública de Cataluña y ha dado todas las claves sobre el verdadero estado de Letizia. Cada día salen nuevas noticias relacionadas con la familia real. Desde que Jaime del Burgo publicó el famoso tuit en el que aparecía una imagen de la reina Letizia, los rumores han sido constantes. Hasta el momento no se ha confirmado que Letizia fue infiel a Felipe. Pero, como cada miércoles, Pilar Eire ha visitado el programa Totes Mou presentado por Elena García Melero. Antes de desglosar punto por punto, a grandes rasgos, Pilar Eire ha confirmado que en la Casa Real lo estarían pasando muy mal, especialmente Letizia. En la Casa Real están preocupadísimos. En absoluto se lo toman como simples rumores que ya pasarán. No saben qué hacer. No saben cómo afrontarlo y están muy preocupados. Ha confirmado la periodista. Según fuentes de la escritora, Letizia estaría completamente devastada y hundida. Pilar Eire ha asegurado que en la Casa Real tienen reuniones constantes, pero, desafortunadamente, no consiguen saber qué hacer para afrontar el problema. Se está creando una inseguridad absoluta en la Casa Real, añade Pilar Eire. Además, la conductora del espacio catalán, Elena García Melero, ha manifestado que no recordaba una época tan intensa a nivel de rumorología. Y tan intensa de pequeñas informaciones. Pilar Eire tiene claro que la reina Letizia es el objetivo principal de Jaime del Burgo y da las claves para entender todo este enredo. Yo creo que todo empezó primero con la mayoría de edad de Leonor y luego con el tema de la amnistía. Entonces, como la gente cree que Letizia es la culpable, que Felipe se lleve también con los socialistas y vaya a firmar la ley de la amnistía. Ellos lo que quieren es debilitar el matrimonio. Por una parte, y aparte...